Son las obras de alumnas y profesoras de los talleres que se imparten en el estudio Arte Fuego Cerámica, ubicado en Cumbayá. Se exhiben desde anoche en el centro comercial La Esquina. Los talleres han permitido a varias personas sacar el lado artístico que tenían guardado. La verdad que la cerámica fue un descubrimiento para mí, ha sido un proceso tan adorable, por decir así, porque ha permitido mostrar un poco la parte interna y poder descubrir que en realidad uno tiene mucha habilidad. Y fue la oportunidad de desarrollarla acá en Ecuador y la verdad que yo estoy muy contenta por eso, siempre quise hacerlo, en Chile no tuve el tiempo. Mónica se inscribió en los talleres poco antes del inicio de la emergencia sanitaria por la pandemia y durante este tiempo ha perfeccionado su técnica. De no saber nada, hoy día traje alguna de las piezas que la verdad que representa mucho también el proceso que uno va desarrollando y mejorando la técnica y aprendiendo también en cada paso. Las manualidades, según las fundadoras del estudio, ayudan a mejorar el ánimo de las personas y también la salud mental, de la que tanto se habla en la actualidad. Ayuda mucho a la mente y yo invito a las personas que tienen como así como que están angustiadas, vengan y trabajen en cualquier cosa manual, no necesariamente esto, pero esta, la arcilla, es un material maravilloso. Vamos y desfogamos todo, salimos y llegamos muy bien a las casas, llegamos contentas y felices. Esta exposición permanecerá abierta viernes y sábado desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche. Alberto Luna, 24 horas. Gracias. 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 Gracias.